Peso muerto, chao. Se trata de colocar nuestros talones sobre un disco por ejemplo aquí o puedes ponerlo en alguna tablita o sobre algunas mancuernas. El punto aquí es dejar caer el peso al frente con una barra o incluso si tienes unas mancuernas. Rodillas siempre hacia afuera como estás viendo en el vídeo. Espalda totalmente derechita y vamos a mover el peso con nuestros glúteos y nuestros femorales. Recuerda que la fuerza del abdomen es muy importante. Enseguida te voy a mostrar este ejercicio desde otro perfil. Si te das cuenta mi espalda está totalmente derechita al bajar. Estos talones arriba te van a permitir hacer más profundo el movimiento así es que sin miedo trata de bajar casi como si fueras a sentarte en el piso. Lento trata de quedarte un segundito abajo y arriba otro segundo más contrayendo tus glúteos hacia el frente. Enseguida nos vamos a ir con sentadilla frontal. Quiere decir que vamos a apuntar nuestras rodillas hacia el frente así mismo con nuestros talones arriba. Baja hasta el punto donde tu espalda se mantenga totalmente derechita y cuida que tus rodillas no rebasen tanto la punta de tus pies. Por la posición sí van a estar un poquito más al frente pero trata de que no sea mucho y mover el peso siempre con tus cuádriceps. Enseguidita nos vamos a ir a pesos muertos con las mismas mancuernas o si quieres puedes usar una barra para darle un poquito más de variación. Esos son los primeros tres ejercicios. Después nos vamos con otra triserie. Aquí te vuelvo a mostrar el peso muerto desde otro perfil para que cheques bien las posturas de la espalda. Trata de que no se haga curva. Baja siempre bien bien derechita y ligeramente tus hombros hacia atrás. También tienes que flexionar un poquito tus rodillas no completamente estiradas. Si te diste cuenta primero hicimos tres ejercicios. Ahora vamos a otros tres. vamos a colocarnos en posición sumo que quiere decir que vamos a abrir nuestras piernas un poquito más allá de nuestros hombros con las puntas de nuestros pies hacia afuera. Vamos a hacer 10 repeticiones pesadas y después vamos a hacer pegadito allí otras 10 repeticiones con menos peso. Aquí vamos a trabajar muy bien nuestros glúteos y nuestros femorales. Siempre respetando la espalda súper súper derechita como te lo muestro aquí. Nos quedamos con una mancuerna más pesada o más ligera según tu fuerza y nos vamos al maravilloso peso muerto a una pierna que ya me has visto antes que he hecho. Me gusta mucho es demasiado efectivo para los femorales y los glúteos. Vamos a hacer 10 repeticiones a 15 repeticiones por pierna. Yo me agarro un poquito de algo al lado más bien como para el equilibrio no tanto para ayudarme. Aquí te estoy dejando también la sentadilla frontal para que veas qué tanto tienes que abrir tus rodillas. Si te das cuenta debe haber un control de fuerza abdominal del centro de tu cuerpo, de tu núcleo para que no se abran tus rodillas y para que no vayas a dejar caer el peso. Las rodillas tienen que ir alineadas a tus hombros así es que ni más cerradas ni más abiertas, ok? Siempre haciendo una contracción arriba. Esta rutina dos veces a la semana es excelente para tus piernas y glúteos. Dale like y